Esto es importante porque las personas que no se vacunaron cuando les correspondía a su grupo poblacional podrán asistir a esta nueva jornada de vacunación a solicitar su primera dosis. Hubo personas que dijeron no, yo no creo en las vacunas, no hasta ver a cómo le va a los demás. Bueno, esas personas rezagadas van a poder ir por su vacuna a partir del miércoles conforme se marque en el calendario que será publicado en las próximas horas. El secretario de Salud José Antonio Martínez señaló que las personas que ya tienen su primera dosis y que por alguna razón no terminaron su esquema de vacunación también podrán ir por su segunda dosis siempre y cuando corresponda a la marca que en su momento les aplicaron.